Pero también en el municipio de León, el gobierno, el ayuntamiento de esta ciudad presentó una denuncia penal por el delito de fraude, esto debido a la comercialización de una vialidad de unos terrenos localizados en el Molino, este residencial y Golf, que ha tenido una serie de conflictos con el municipio. Los terrenos en cuestión le habrían sido cedidos en donación al municipio en los años 2007 y 2011, pero posteriormente en el año 2013 los mismos desarrolladores los vendieron a un particular, ya no eran propiedad del fraccionamiento, ya eran propiedad del municipio. El alcalde Octavio Villasana corroboró este jueves que la denuncia de carácter penal es producto de una situación que se está considerando fraudulenta por el área jurídica del municipio. Considero también que la administración cuenta con pruebas suficientes para respaldar una demanda de esta magnitud. Esta es una determinación de abogados que han estudiado el caso. Más que subir de tono los problemas que se presentaron entre el fraccionamiento, el Molino y el municipio, cada quien debe reconocer su parte y sentarse a dialogar, dijo Villasana. Bueno, esto fue una decisión de nuestro departamento jurídico. Yo pienso que ellos encontraron en algún momento dado las características necesarias para hacerlo así. Y parece que lo están tipificando como una situación en la cual pudiera darse la figura de un fraude. Y bueno, en ese sentido fue que el departamento jurídico decidió hacerlo.